El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó este jueves el inicio del juicio de fondo contra Martín González Marte, acusado de matar de varios disparos en medio de discusión por la construcción de una pared a Francisco Antonio Valle. En el día de hoy habían dos audiencias, una revisión oficiosa obligatoria que se aplazó porque a nosotros nos notificaron el día de antes de ayer y todavía al día de hoy teníamos plazo para presentar presupuesto. De hecho, habíamos hecho una solicitud de revisión, una solicitud de parte y lógicamente que entonces lo que vamos a hacer es retirarla y depositar los presupuestos para la oficiosa que se fijó para el 23 de este mismo mes. Con respecto al juicio hubo una situación que había falta de jueces y una de las juezas que subió se inhibe en mis casos porque es mi comadre y entonces se aplazó para el día 14 del próximo mes de mayo. De su lado el abogado Rafael Moquete critica la lentitud en el proceso. Nosotros vemos algo muy coincidente y es nuestra queja. El centro de citaciones de aquí no funciona como tal. Cuando tiene que hacer una citación deja el último día para hacerla. Nosotros no sabemos con qué propósito. Y además, si la jueza sabía que ella tiene una relación de amistad profunda con uno de los imputados, ella sabía eso porque esa causa se ha reenviado cuatro veces. Todo eso nos llama a sospecha. Pero seguimos creyendo en Dios, seguimos creyendo en la justicia, pero ahí hay nuestra queja. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.